Pero imagínense ustedes que nos vayamos a esa época. Usted es el pueblo de Dolores, yo fuera don Miguel Hidalgo. Con la esposa por un lado. Han de decir que era cura y no era casado. Pero siempre han dicho que era don Miguel Hidalgo y Costiño. Ahí estaba la mierda. Mujeres, dicen los hombres que el dinero no da la felicidad. ¿Verdad que se lo dice? Pues entonces yo digo que nos dejen el dinero. Y quisieran ser felices todos. ¡Arriba la mujer! ¡Fichando por el 12 de la! ¡Cesina, saluda! ¡Porque no se hambre! ¡Fichando por el 12 de la! ¡Fichando por el 13 de la! tu mirada me crujaba sentí como el clima se quemaba pero no me cabe duda entre mi locura y como subía en la luna oye tu no sabes cuanto me gustas de que yo me quiero mi corazón solo es como Trenomor de que yo me quiero mi corazón solo es como Trenomor